Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos con lo dice el pueblo por Luna TV, canal cincuenta y tres y comando ochenta y ocho punto cinco. Gracias a nuestra gente que nos sigue, tenemos llamada por aquí. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Adelante. Me habla el licenciado Nelson Díaz. Adelante Nelson. Yo quiero precisarle algo, señores. ¿Qué va a hacer el pueblo dominicano, señores, en esta etapa, finalizando el año y el aumento que ha habido significativo de los atracos? Oye, las banqueras, las vidas de las que trabajan en banca, que en su gran mayoría son hembras, no vale 10 cheles, son atracos, atracos, a la once, a la doce, a toda hora. Entonces, no sabemos qué hacer. Pero, oye, cuando el gobierno de Don Resuelo no va a poder ni un ciudadano salir a nada, oye, si no van a salir a buscar algo para la calle, tenemos que estar completamente trancados, acuartelados, porque la delincuencia está dura, dura, de verdad. Bueno, así es, caballero. Bastante complicada sigue la delincuencia en la República Dominicana. Tenemos un nuevo general que dijo que no iba a permitir tanta delincuencia como tan poco delincuencia dentro de su institución. Sin embargo, hemos visto como uniformados, que no se sabe si son policías, que son delincuentes, o son delincuentes disfrazados de policías y de militares, donde le han robado motores. Hemos visto videos que se han hecho virales en las redes sociales, pero yo digo que esto no se va a acabar ahora, que falta mucho. Aún se implementa una reforma policial en nuestro país, falta mucho para que se pueda controlar lo que es la delincuencia, lo que es un momento que podamos decir, estamos seguros. Vimos un poco seguros porque delincuencia también hay en todas partes, pero se ha debordado en los últimos días. Ojalá y que ahora con esto de la Navidad y conjuntamente la crisis que hay, porque hay que decir la verdad, cada día es más difícil, señores, ir a un supermercado y no solamente a los supermercados. Los diferentes constructores siguen gritando por la realidad que se vive cada vez que tienen que ir a comprar sus materiales de construcción. Lo encuentran a un precio hoy y mañana cuando regresan, pues están todavía más alto el costo de estos productos. Vamos a ver ahora, señores, las imágenes donde los venezolanos dicen ellos que ha sido exitosa la manera en que se está llevando a cabo de regularizarlo en la República Dominicana. Adelante, señor director. Bueno, le digo como dice el título, ¿verdad que sí? De manera exitosa el plan de regularización extranjeros venezolanos en República Dominicana. A ver, ahora sí, así pues lo podemos ver. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Meneses, soy el coordinador nacional de las Ventanillas de Información Migratoria y presidente de la Cámara de Comercio Dominico Venezolano. Estamos aquí en Santiago hoy acompañando a la Asociación de Venezolanos en Santiago, una organización sin fines de lucro que se dedica a apoyar a los compatriotas venezolanos que están aquí en esta ciudad. Y que ha sido factor muy importante para el registro de los venezolanos que aplicaron al Plan Nacional de Normalización, que está en estos momentos en plena ejecución, con sus tres fases abiertas. La fase uno, que es la parte donde la mayoría ha obtenido la prórroga de estadía. La fase dos, que es la visa correspondiente, bien sea de estudiantes o de trabajadores. Y ya estamos comenzando desde esta semana que pasó la fase tres, que es donde entregamos ya el carnet de permanencia, bien sea como trabajador o estudiante. Bueno, dirían a los venezolanos sí porque son blanquitos, pero hay que corregir señora porque mucha gente se confunde. No es residencia que se le está dando a los venezolanos, sino es una manera de regularizarlo y también así saber qué cantidad de venezolanos hay en nuestro país. Y es como un visado especial para que ellos puedan laborar de manera más formal en nuestro país, porque inmediatamente vienen con las comparaciones que se dan con los haitianos y los venezolanos. Vamos a ver esas imágenes tristes y lamentables, señores, donde el cuerpo de un jovencito de apenas 15 años, Miguel Ángel Pérez, fue rescatado de las aguas de un canal aquí en Santiago. Este jovencito de Pueblo Nuevo. Vamos a verlo. ¿O que él acostumbrado siempre a venirse a bañar aquí? Parece que venía con los amiguitos ahí porque yo no tenía conocimiento que venía para acá. ¿Él andaba con los amiguitos? ¿Los amiguitos qué dicen? Que se tiró por allá y no salió más. ¿Tú andabas con él, papi? ¿Tú andabas con él? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Ese tiro fue? ¿Eh? ¿A qué hora andaban ustedes para acá? Como a las cuatro meses. ¿Eh? Como a las cuatro meses. ¿Ustedes vieron con ese tiro de canal? Sí. ¿Y no salió más? Ok. ¿De dónde venía ustedes a bañarse para acá? Tú no se vino a bañar, yo estoy para acá y vi una tía de... Y estábamos cuando hacemos para beber agua y yo no vine porque no tenía ninguno ahí. Entonces yo le dio para allá y decía que está allá. Sí. Entonces yo le dijo, ven, yo me voy a tirar entonces. ¿Y se tiró? Y uno le dijo, no se tire, no. El chino dijo, no ven nada, yo no sabe nada de ello. Sí, ese no da porque yo viví para acá. Entonces se tiró y la presión me estaba llevando para abajo. ¿Y no salió más? No pude salir. Ok. Ahí está, señores. Mejor cuidado y atención con nuestros hijos al momento de salir. Siempre es importante la unión y la comunicación en los hogares. Muchas veces hay padres, no quiero decir que ese señor sea así, que no saben dónde van sus hijos, pero también a veces saben y no tienen el control y no pueden llamar la atención ni decirle, usted no va para allá porque no le conviene, porque muchas veces sabemos también que hay muchachos jóvenes que como dice el pueblo son malcriados con sus padres. En la avenida de la hermana Esmirabal, dos vigilantes fueron chocados por una jipeta. Ellos dicen que lamentablemente en esta vía hace falta más semáforos. Vamos a ver. La gente no toma precaución para entrar a la calle, cuando quieran o no tienen preferencia. Aquí en esta calle hay un semáforo, aquí vienen a poner un semáforo ahí, en este vehículo. Incluso porque aquí nadie sabe si tiene preferencia, pero no la tiene. Si viene de allá, o si viene bajando. ¿Cómo se llama este sector aquí? La joya. Esta calle Chico Copeno, la joya, al lado de la iglesia de San José. Le hacemos un llamado a la autoridad de correspondientes para que por favor, todos los pasos, 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 los pasos. Y aquí en esta calle se mandan de manera obligatoria y necesaria. Y se ponen los semáforos. Ahí está, señores. Ya en la parte final, anunciarle que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informa que en la semana, comprende entre hoy lunes 22 al 27 de noviembre, llevará a cabo trabajos de mantenimiento en túneles elevados ubicados en distintos lugares del Gran Santo Domingo. Siga que atención a nuestra gente que nos sigue por allá. Hemos llegado al final de Lo Dice el Pueblo. Hasta mañana, si Dios lo permite, a través de Luna TV, Canal 53 y Comando 88.